Pertenecemos a la tierra donde nacemos y aunque vivamos lejos Nuestro corazón seguirá anhelando el lugar de nuestra infancia Nuestra parentela, nuestros mejores momentos Nuestro primer amor, nuestro primer suspiro Somos el dolor de ver a nuestra tierra sin progreso Somos el esfuerzo y los tropiezos Somos el pueblo que avanza en silencio como vencedores del desierto Con fuerzas inagotables, pero un futuro incierto Somos tierra bendita por Dios Somos orgullosamente jimimenses Cuando Dios quiera y que me llame y me encuentre fuera Quiero que me traigan a mi tierra Colos de mi sangre y mi bandera Entierrenme aquí cuando yo me muera Cuando yo me muera Me quedo aquí Orgulloso jiménense, como dice el coro Indio valiente de la puerta de oro Soldado de la vieja huejoquilla De la división del norte Formada por Villa del río florido Que hoy florece sin agua En el desierto del sur del estado de Chihuahua Donde el 72 nunca se olvida Porque el fuego se llevó muchos sueños y vidas Pero aprendimos que existen tiempos mejores Como un atardecer en el ojo de dolores Respirar aire puro en el cerro de los reyes Donde eres libre y no hay tantas leyes Ver las estrellas en la zona del silencio Ser de Jiménez no tiene ningún precio Porque existe lo que nunca hubo Un pueblo que ante las matanzas se sostuvo Soy orgullosamente jiménense Orgullosamente jiménense Orgullosamente jiménense Orgullosamente jiménense Na 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 Jiménense Donde hay gente trabajadora con manos llenas de ampollas Viscando el chileja, la peña y la cebolla Tierra bendita que desborda sencillez Y con esfuerzo se produce la mejor nuez Belleza en sus mujeres, también en sus paisajes Y la nostalgia que da cuando sales de viaje Recordar su comida, su clima, sus vocablos La hacienda de los remedios y la cueva del diablo Las pampas, un oasis en medio del desierto Y las aves por la mañana en espectáculo y concierto Llena de amores eternos en su calzada Y una culpa en su sonrisa dibujada Varios equipos pero una sola afición No galeros por pasión y rojos de corazón Productora de sal, laguna de palomas Jiménez representado por miles de personas Orgullosamente jimenense Orgullosamente jimenense Orgullosamente jimenense Orgullosamente jimenense Y si tú eres de Jiménez pon las manos en el aire Soy orgullosamente jimenense Orgullosamente Jiménez Orgullosamente Jiménez Orgullosamente Jiménez Na 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 Jiménez La Cuarta Tribu Cynthia Barrone Orgullosamente Jiménez Alan Ulises en el beat You know how we do Seven Yeah Mi historia en un papel Cuarta Tribu